... ...que el Inacua y el Ayuntamiento de Linares, la empresa mixta del agua... ...pues viene celebrando este concurso de dibujo... ...este año ha sido el título El emocionante viaje del agua ¿no?... ...para que los niños y niñas pues tomen conciencia y conozcan... ...todo el tratamiento del agua, desde que sale del pantano, de los ríos... ...hasta llegar a las casas, a las viviendas... ...se les ha entregado, previamente se les entregó un cuadernillo, un cómic... ...para que todos los niños y niñas pudieran, lo tenéis por aquí... ...este cuadernillo ¿eh? lo vamos a enseñar ahí a la cámara... ...este cuadernillo lo han tenido todos los niños y niñas... ...muy amplio, muy bien trabajado por parte de quien lo haya hecho... ...por parte de la empresa del Inacua... ...y en el que como digo se conciencia a los niños y niñas... ...son nuestro futuro y tenemos que empezar a hacer... ...y es una manera más de empezar a hacer pues ciudadanos... ...y ciudadanas responsables con todos los temas... ...y este es uno de ellos y un preciado bien... ...que lógicamente a algunos no le damos la importancia... ...o no le dan la importancia que merece... ...pero que bueno, que es una forma de concienciar a los niños y niñas... ...decir que este año la participación ha subido... ...pues va subiendo cada año con respecto a años anteriores... ...este año se han presentado en Linares un total de 538 dibujos... ...eh... ...de los 23 colegios... ...incluido el Colegio Acer de la Estación de Linares Baeza... ...los 23 centros educativos han participado... ...y bueno, habéis visto el resultado... ...me parece que han sido varios colegios... ...han sido varios colegios los que han obtenido ese premio... ...al trabajo realizado por los niños... ...por mencionar, ha sido la presentación... ...Colegio Colón, Colegio Jaén... ...Marquese... ...Safa... ...en la Inmaculada... ...o sea que ha estado muy repartido en los premios... ...y bueno, una vez más de verdad muy satisfechos... ...con el trabajo que hacen los docentes... ...agradecer a todos los colegios la implicación... ...en todas aquellas tareas que se organizan... ...desde el Ayuntamiento de Linares, sea del tema que sea... ...están implicados los centros educativos... ...y los niños como veis son totalmente participativos... ...y se agarran a todos... ...los niños les gusta concursar... ...les gusta dibujar, les gusta leer... ...les gusta hacer obras de teatro, les gusta todo... ...tienen la edad propicia para ello... ...y lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento... ...lógicamente es incentivar esos trabajos que hagan a los niños... ...vuelvo a repetir, para intentar hacer... ...cibadanos seguros, responsables... ...y es que es nuestra obligación... ...como gestores públicos, es nuestra obligación... ...educar a nuestros niños, educar a nuestras niñas... ...y por supuesto velar por su seguridad... ...y que todo se desarrolle... ...pues de la mejor manera posible. ...el día que nos pusimos hace 10 años, cuando el primer año... ...con mucha ilusión, al principio nos costó... ...un cierto trabajo, ahora ya... ...los colegios colaboran con nosotros... ...y creemos que es necesario que desde la empresa municipal de agua... ...pues de alguna manera conciencia, empezando por los más pequeños... ...con estas cosas, con este concurso de dibujos... ...o con las visitas que normalmente los colegios realizan... ...tanto a una planta, como a la de... ...a planta de potables, como a la planta de residuos... ...en esta época, sobre todo en la época de primavera... ...pues hay muchos, muchísimos colegios de linares... ...que realizan visitas, quizás con alumnos un poco mayores que estos... ...pero de todas formas, pues nos gusta que los niños... ...se vayan sintiendo importantes... ...en el conocimiento del agua y de lo que hacemos el día a día... ...para que llegue a los grifos... ...el simple hecho de abrir un grifo... ...conlleva el trabajo de muchas personas... ...y la dedicación, las 24 horas del día, los 365 días del año".